Sub-Zero Viene Fatalidad Hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les traigo el GGM para su GTA sana de regas Bueno el video estará en la descripción del video Una vez que lo hayan descargado me dejara este archivo RAR Lo abrimos Dentro estará una carpeta Bueno esta carpeta vamos a pasar al escritorio Listo Abrimos la carpeta y encontraremos todos estos archivos Bueno vamos a donde tenemos el GTA San Andreas instalado En mi caso lo tengo en descargas GTA San Andreas Bueno aquí pasaremos todos los archivos Estos tres los basamos Y bueno en mi caso yo lo tenia solo por eso me sale eso Listo Bueno ahora ya una vez que tengamos ahí pues ya lo podemos abrir La aplicacion esta El programa Damos doble click Y luego en ejecutarlo Esperamos unos segundos Bueno aquí ya me sale este es el programa Como pueden ver ya me sale un modelo del auto Del GTA Bueno como pueden ver es muy simple El programa Y con este podemos instalar pues muchas cosas Por ejemplo aquí tenemos esta lista de autos Y aquí tenemos un buscador Por ejemplo voy a buscar el infernos Y aquí tengo Bueno en mi caso yo había instalado otro auto Pero ustedes tendrán el infernos normal seguro Bueno pues Primero que nada tenemos la lista de autos Y lo segundo que vamos a instalar es Weapons Que son las almas Por ejemplo voy a buscar aquí el AK-47 Del GTA A ver si me sale Bueno ahí esta Como pueden ver Es muy simple Y bueno estos serian los Dos menú Vale que son Weapons Y Cars Bueno pues Para instalar Cosas Como por ejemplo el armas Tenemos este menú aquí En donde viene pues Por ejemplo El que es el instalador Que es el manual Mod style Luego esto Animaciones Esto de aquí que dice Create ggm Sirve para crear una copia completa de todas las armas El GTA Vale una copia De seguridad Vamos en guardar Y crear Y se guardara este archivo aquí En mi caso pues no Lo necesito Vale Lo segundo es pues para importar nuevamente la copia de seguridad Vale Y luego para crear una copia de seguridad de una arma Vale Solamente de una Bueno pues Eso seria el menú principal Para las instalaciones Bueno Ahora digamos que yo quiero instalar un arma Que he descargado de GTA Que Estara en la descripción Por si lo quieren descargar Bueno Me saldrá este archivo Bueno Adentro Tendremos Estos dos archivos Como puede ver Uno dice Sniper.txt Y el otro dice Sniper.dff Bueno Estos dos archivos son los esenciales para poder instalar el arma Bueno Una vez que tengamos los dos archivos Vamos al ggm Vamos a Installer Bueno Buscamos el arma Aquí Sniper A ver si me sale Listo Bueno vamos a Installer Manual Mod Installer Y aquí tenemos El segundo menú Que Sirve pues para importar Para nosotros Nos importa el dff model Abrimos Y vamos a buscar el archivo Que lo tenemos en el escritorio Y El txd Que son las texturas Vale Hacemos lo mismo Y lo abrimos Y listo Bueno ahora vamos a install Para que se instale Aquí esperamos un poco Que no se tarda mucho Vale Como puede ya me sale done Así que ya lo tenemos instalado Y Bueno aquí esta el arma Ehm Voy a instalarlo como Como debe Vale Ehm Ahora vamos a Digamos que Es descargado un auto De GTL también Estara en la descripción Por si lo quieren Ehm Lo abrimos Aquí 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 Bueno aquí están Los archivos Ehm Vamos a Hacer lo mismo El mismo procedimiento Pero ahora en la En Car Vale Car Autos Y vamos a poner El nombre que es Turismo Vale Turismo Listo Bueno ahora vamos en Instalar Y vamos en crear una copia de seguridad Eso solo si ustedes quieren Y luego vamos a hacer lo mismo Importamos DFF Y luego el TX Bueno aquí donde dice Harlen Line Es para Instalar pues Un código de drift Que pues puede mejorar la conducción Y demás Ponemos en install Y esperamos Esperamos Bueno ahí ya me sale Done Y listo aquí Tendremos El auto Y bueno amigos Eso ha sido todo Con jugar el programa Es muy pero muy simple Y eso es todo Espero que les haya gustado Les dejo un pequeño Gameplay Para que vean que Si se instaló correctamente El arma y el auto Chau chau Listo Un saludo Vamos a ver No ¡Suscríbete al canal!